Y siempre en lo que a Palestina se refiere, el ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, afirmó este domingo que Gaza se convirtió en un cementerio donde se entierran los principios jurídicos elementales. En un discurso en apertura del seminario sobre la seguridad y paz en África, organizado en Orán, oeste del país, Ahmed Attaf denunció el silencio internacional y la impunidad de la que beneficia la ocupación sionista para perpetrar sus crímenes en Gaza. La castigada Gaza se ha convertido en un cementerio de los principios jurídicos elementales sobre los que está fundado el actual sistema internacional. De lo contrario, ¿cómo se puede explicar que los civiles palestinos estén privados de su derecho a la protección, garantizado por el derecho internacional para los pueblos bajo ocupación? ¿Y cómo puede ser que los llamados del secretario general de las Naciones Unidas no encuentren oídos receptivos? ¿Y cómo explicar que la ocupación colonialista israelí beneficie de todas las facilitaciones para exterminar a un pueblo entero con total impunidad y sin recibir cuestionamientos o castigos? ¿No? 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 ¿No?